Que está equivocado Santiago, suena a decir que todo futbolero va para el infierno. Todo futbolero, desde el puertero, desde los defensas, desde los volantes, desde los mediocampistas, desde los delanteros, van a llevar fuego un día y se van a derretir como se derrite la vera en el fuego. Porque Cristo dijo allá en Primera de Corintios, ¡ojo con esta lectura, chanchos! ¡Certan! ¡Ojo! Primera de Corintios, capítulo 9, verso de...